Las pataletas son la expresión inadecuada de un malestar, de un disgusto, de una inconformidad respecto a una solicitud de los padres o situaciones en las cuales el niño o niña no encuentra satisfacción de un deseo. Son reacciones emocionales intensas que tienen como base un sentimiento de frustración y son habituales entre los 2 y los 4 años, desapareciendo progresivamente a los 5. Son parte del desarrollo normal de los niños y niñas, pero para que no se conviertan en un problema, es importante saber afrontarlas de manera respetuosa. Es recomendable que el adulto acoja al niño o niña, entienda sus sentimientos y le muestre cómo manejarlos adecuadamente. Así, aprenderá a expresar sus emociones de forma adecuada y a recurrir a los adultos cuando lo necesiten. La pataleta está demostrando que entre el niño o la niña y su cuidador hay una dificultad en la comunicación, debido a que aún no han aprendido a expresar de forma clara y dialogada sus deseos y frustraciones. Soy saludable cuando afronto respetuosamente una pataleta.